A pesar de que las autoridades mexicanas difundieron la existencia de una orden de aprehensión en su contra, el secretario de organización de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Francisco Villalobos, encabezó la marcha realizada este viernes en la ciudad de Oaxaca en contra de la reforma educativa. Villalobos sentenció que no teme a un potencial arresto y afirmó que en caso de que este se materialice, la movilización continuará a través de la base sindical. Las autoridades también divulgaron una orden de aprehensión en contra del líder Rubén Núñez Ginés. Para el pueblo de Oaxaca, para el pueblo de México, para nuestros compañeros agremiados, para nuestros padres de familia, este movimiento democrático no es de líderes, es un movimiento de bases y aquí estamos dando la cara y si este movimiento se requiere va a tener que nombrar a nuevos líderes y de esa forma vamos a continuar. No lo para por la detención de ningún compañero, pero sí debemos dejar claro que la detención arbitraria, desaparición forzada, secuestro de nuestros compañeros va a ser liberada por este movimiento democrático. De ninguna manera este movimiento se ve fortalecido y le mandamos un mensaje también al instituto que hoy le hace un despliegue de notificadores a las regiones que ya lo están esperando en las escuelas, que los pueblos están organizando y vamos a ver qué resulta de todo esto. Negó que el movimiento de la sección 22 esté debilitado, como lo han afirmado los gobiernos estatal y federal. Ambas instancias aseguran que a pesar del paro convocado por la gremial, 99% de las escuelas trabajan con normalidad. Estas declaraciones nadie se las cree, les ha temblado la mano, la voz para aplicar lo que ellos han dicho que en su boletín número 230, sin embargo este movimiento democrático no se fija en esas declaraciones. Aquí está la muestra, la hemos mantenido por más de 12 días. Las integrantes de la Comisión Política, Lilia Ortiz Martínez y Angélica García Pérez, respaldaron la versión de Francisco Villalobos. Nosotros hemos sido respetuosos, estoy hablando de quienes somos Comisión Política a partir del 25 de septiembre. Hemos buscado por todas las vías el diálogo. Aquí lo único que se está demostrando es que no hay la voluntad y en ese sentido es para ir, haremos a que el gobierno habla en los canales de interrupción, pero que también tenemos que decirle al gobierno que este movimiento no es de dirigentes. Así llegaran a detener a toda la dirigencia en este momento, el movimiento sigue vigente porque el movimiento es del pueblo, el movimiento es de la gente de base. Aseguraron que no buscan un enfrentamiento con la policía, como se ha suscitado en Chiapas, pero a la vez descartaron que la presencia de las fuerzas de seguridad los intimiden. A ver, nosotros no estamos apostando a un enfrentamiento con la policía, nosotros estamos exigiendo una mesa de diálogo y el gobierno tiene que la voluntad política de hacerlo, puede hacerlo y en esa parte de voluntad política es la que nosotros debemos de atender. Este viernes, la Comisión Política de la Sección 22 participó en una marcha organizada por una asociación de padres de familia afín a la gremial en la que intervinieron alrededor de 10.000 manifestantes. Con imágenes de Javier Martínez, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.